hola la chica que ves en la imagen soy yo y la caja que está delante de mí esta caja contiene un ipam esto es un cúter que sirve para abrir cajas y yo voy a abrir la caja para presentarte el ipam alimento del futuro esto es ipam rico en sabor cada unidad ipam tiene 350g o gramos sistema táctil con tecnología touch and searching que nos permite buscar y encontrar la parte que más nos guste para comer del pan ipam alimento del futuro es el primero con conexión a internet aliméntate sin dejar de estar conectado estés donde estés ipam es un alimento biotecnológico como alimento contiene 4 megas en fibra 10 megas en vitaminas y una tarjeta de 2 gigabytes en carbohidratos 100% energético con un diseño dinámico y gran autonomía ipam es muy fácil de usar viene con sus propios drivers y cabe en una sola mano ipam trae entradas usb sd hc y hdmi y todo porque ipam viene con un pequeño ordenador de abordo de pantalla táctil con el que puedes escuchar música ver películas y por supuesto hablar por teléfono me olvidaba me olvidaba ipam también viene con una cámara de vídeo hd de tres sensores digitales y grabación en 1080 de 25 cuadros progresivos nunca disfrutarás tanto de tus vídeos como con ipam ipam tú eliges te puedes quedar comprando el pan de toda la vida o entrar en el universo ipam de qué la duetas y 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